Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Erin Casarín, coach en manifestación y transformación energética. El día de hoy te voy a acompañar a co-crear con el universo en este maravilloso y potente portal 11.11. Lo haremos a través de esta meditación. Vamos a empezar a preparar nuestro cuerpo físico para este gran viaje. Te voy a pedir que te sitúes en algún lugar silencioso donde estés cómoda, cómodo, en plena tranquilidad. Si te es posible, escucha esta meditación con audífonos. Ya sea que decidas hacer esta meditación acostada o sentada, siempre procura que tu espalda esté recta, tus hombros relajados y el pecho totalmente abierto, en una postura de recibimiento. Cierra tus ojos y lleva plena atención a tu respiración. Inhala y exhala las veces que sean necesarias para conectar con el presente, con el aquí, el ahora, para ir bajando las revoluciones de tu mente. Hoy no necesitamos a esa mente lógica, a esa mente cuadrada. Esta meditación va directamente para tu energía, para tu alma. Inhala y exhala. Intenciona que con cada inhalación vas creando espacio en tu cuerpo, espacio para que el universo entre y haga su magia. Y con cada exhalación liberas energía de baja frecuencia, de baja sinergia. Inhala, sostén el aire, tres, dos, uno. Y exhala, suelta, libera. Inhala, amor, paz, felicidad. Exhala, miedo, angustia, tristeza. Al inhalar, percibe como tus pulmones se llenan de aire. Sigue inhalando y exhalando, recuperando tu respiración habitual, normal. En estos momentos, tu cuerpo ha entrado en un estado meditativo. Disfruta esta sensación de calma, de paz. Sitúate en el aquí, en el ahora. Al final del día, no hay que preocuparnos demasiado por lo que ya fue o por lo que será. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso le llamamos presente. Disfrútalo, aquilátalo, valóralo. El 11-11 es una fecha sumamente importante, ya que el 11 es un número maestro que representa la sabiduría interna, nuestra conciencia. Este día tiene una carga espiritual y vibracional bastante potente. Recuerda que todos los portales traen consigo cambio, transformación y, por supuesto, por lo que estamos hoy aquí, manifestación. Bien lo decía Nikola Tesla, si deseas conocer los secretos del universo, debes hablar en términos de energía, vibración y, sobre todo, el lenguaje de los números. En este 11-11 se nos permite crear una conexión mágica con el mundo sutil. El mundo sutil se conecta con el mundo tangible. Se hace una conexión profunda y fuerte. En el mundo sutil es donde habitan nuestros sueños, nuestras metas. Es por esto que el 11-11 funciona como puente para atraer del mundo sutil esos sueños al mundo material. Materializar nuestras metas, nuestros anhelos en el aquí y en el ahora. Esta fecha tiene una energía sumamente fuerte. Hay que aprovecharla al máximo. Vamos a ello. Llegó el momento de que visualices tu deseo a manifestar. Ya sea que visualices los 11 deseos que vas a plasmar en tu método de manifestación o solo el que te venga en estos momentos a tu mente. Imagina cada detalle de esos deseos. Quizás lo que anhelas manifestar es una pareja. Imagina las características físicas, emocionales de esa pareja. O quizás lo que tú busques es manifestar una suma de dinero. Sé específico cuánto dinero eliges manifestar. Percibe cómo el dinero llega a tu vida, llega a tu bolsillo, a tu cuenta de banco. Cómo esa cuenta va aumentando considerablemente. Es más, percibe lo en tus manos, esa vibración del dinero. Huele el dinero, siente el dinero. Tal vez lo que tu alma desee es atraer ese viaje de tus sueños. Si es así, imagínate a dónde sería ese viaje. ¿Con quién harías ese viaje? ¿Qué lugares visitarías? ¿Qué fotos te tomarías? Date unos segundos para conectar con esas imágenes. Y lo más importante y la parte clave de esta meditación es que evoques el sentimiento del deseo cumplido. No solo lo imagines, sino que lo sientas. Percibe todas esas emociones que se desencadenan a la hora de ver materializado ese sueño. Si aparecen pensamientos de dudas, de miedo, respecto a aquello que anhelas manifestar, déjalos pasar. No te enganches. Sigue conectando con la idea de que eso que anhelas ya es tuyo. No permitas que nadie, ni siquiera tú misma, tú mismo, te diga que no puedes hacer algo o que no eres capaz de hacerlo. Recuerda que eres un ser infinito multidimensional, con infinitas posibilidades. Por supuesto que puedes y mereces todo lo que sueñas. Tus sueños merecen ser cumplidos, ser habitados. Afirma, soy capaz de conseguir todo aquello que me proponga. Tengo el poder de manifestar mis deseos. Imaginen estos momentos una luz intensa color violeta. Esta luz baja del cielo, de la divinidad, atraviesa el techo de la casa donde te encuentras, inunda tu habitación y entra por tu chacra corona. Percibe esa luz entrando a través de tu coronilla. Y lentamente esa luz va descendiendo. Llega a tu tercer ojo que se encuentra en tu entrecejo. Baja a tu chacra garganta. Percibe esa vibración color violeta en tu chacra garganta. De ahí baja a chacra corazón. Conforme va pasando por cada chacra, va limpiando, destruyendo, desbloqueando tu cuerpo energético. Sigue. Baja un poco más a chacra plexo solar que se encuentra en la boca de tu estómago. De ahí llega a chacra sacro. El chacra de las emociones. Se encuentra en tu útero, en tu vientre. Y finalmente llega a chacra raíz. Que se encuentra en tu coxis. Esta luz ha recorrido cada uno de tus vórtex energéticos. Conforme pasó por ellos, fue limpiando toda energía de baja vibración. De diferentes polaridades, todo bloqueo que se interponga entre tú y tus deseos. Los borra, los descrea, los elimina. Visualiza cómo la luz violeta se sitúa ahora en las plantas de tus pies. Persigue ese hormigueo en las plantas de tus pies. Traspasa tus zapatos, traspasa el piso y llega directo a lo más profundo de la madre tierra. Esta luz violeta, la madre tierra, la recibe en su núcleo. Y ella la transmuta a energía de alta frecuencia. Energía expansiva. Ella se encarga de drenar todo lo que ya no te pertenece. De eliminar esos bloqueos que hay dentro de ti. Y transmuta esa energía hacia el universo. En estos momentos, estando libres de cualquier vibración negativa. Vamos a contactar, a traer a la aquí y a la ahora a nuestro yo superior. Para hacer esta conexión, requieres tener tus barreras abajo. Simplemente envía el comando a tu cuerpo. Cuerpo, te doy el permiso de bajar barreras. Cuerpo, baja barreras. Cuerpo, baja barreras. Cuerpo, baja barreras. Visualiza como un ser divino, baja de la divinidad, se sitúa enfrente de ti. Este ser es tu yo superior. Eres tú en tu versión más sabia. Este yo superior te conoce no solo de esta vida, sino de todas las vidas anteriores. De todas tus encarnaciones. De todas tus encarnaciones. Él ha estado contigo. Ha estado en tus dolores más profundos. En tus victorias más avasalladoras. Tu alma rápidamente lo reconoce. Se siente en paz con su presencia. Hoy, 11-11, se hace aún más presente la conexión que tienes con él. Imagina tu yo superior ya sea como una figura humana o como una luz que te da calor, paz, tranquilidad, seguridad. Lo tienes de frente. Él siempre ha estado esperando a que le pidas su guía. Que lo hagas parte de tu día a día. Él sabe a la perfección cuáles son tus pactos álmicos. Cuál es tu misión de vida. Qué experiencias veniste a transitar a esta encarnación. Sabe que es lo mejor para ti. Para tu más alto y luminoso destino. Conecta con él. Pídele su guía, su socorro. Que te impulse a alcanzar tus metas. Tus 11 deseos. Pídele que la energía del portal acrescente tu poder manifestador. Quédate unos segundos contemplándole. Y cuando sientas que la conexión llegó a su punto máximo, imagina cómo tu yo superior se funde dentro de ti. Percibe esta unión. Se crea un solo cuerpo. Se introduce más y más y más y más. No solo a tu cuerpo físico. Sino también a tus otros cuatro cuerpos. Emocional, mental, energético, espiritual. Al introducirse tu yo superior dentro de ti. La energía de la manifestación plena y absoluta ha quedado activada y disponible. Repite la siguiente afirmación. Hoy, 11.11 del 2023, decreto que todo lo visualizado se materializará con gran facilidad, gozo y gloria. Soy merecedora. Soy merecedora de todo lo que mi corazón anhela. Y en estos momentos, abro mis brazos, mi alma y mi mente para recibirlo. Universo, ¿qué más es posible? Tu luz manifestadora ha quedado activada en este portal materializador. Gracias, 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 gracias.